El de lucha de piratas se carga rápido, está cargado todo. ¡Así lo hago! Solo es que parezca una propaganda. ¡No le hago la concha de tu madre! ¡El cable! ¡Así es tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Gritá re fuerte! ¡Fuerte grita! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la concha de tu madre? ¿Qué me estás diciendo hoy? ¡Mamá! ¿Qué te sentiste acá a vos? ¿Debo cuando me decís malas palabras? ¿Algún nunca te he dicho malas palabras? Sí, que no. ¡Dale, mídalo! ¡Apírtelo! ¡Dale, la boca! ¡Ole, el boom! ¡Pone el boom! ¡Qué boom! ¡Qué boom!